Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Joyería y Relojería y hoy estoy aquí para presentaros esta nueva edición limitada de Seiko. Hace unos vídeos os presenté la edición limitada Starlight y en este caso tenemos entre nuestras manos un nuevo reloj inspirado en el cóctel, en este caso el Sakura Fubuki, una edición limitada a 3.500 piezas. Este es el tres agujas pero también va a existir uno reserva de marcha. Este que estamos hablando es el SRPC-03J1, mirad que reloj más bonito, ahí veis la edición limitada, este es el 351 de 3.500 piezas, que bien acabado viene este reloj con el movimiento 4R35 que es un movimiento tres agujas con el día de la semana a las tres. ¿Qué tiene distinto este reloj? Otra vez la esfera, mirad que esfera, que bien trabajada, que bien acabada está Made in Japan, sin duda una esfera a la altura de los grandes relojes y estamos hablando de una edición limitada, como decía, 3.500 piezas de tan solo 450 euros de venta al público. Por detrás viene el fondo abierto con cristal Harless, por supuesto, 5 atmósferas de profundidad, Harless también en el cristal mineral de la parte de arriba, pero un reloj muy bonito, clásico y perfecto para una colección de relojes. Lo voy a poner en marcha para que veáis cómo funciona, estoy dando cuerda y ahí lo tenéis, ahí está funcionando el corazón de este reloj, esta preciosidad de 42 milímetros de tamaño. Me lo voy a probar para que veáis cómo queda en la muñeca y así es cómo queda en la muñeca esta belleza, que además trae un cierre aquí de deployán, con doble cierre de seguridad para que no se nos caiga. Un reloj muy bonito con una gran calidad-precio, como todos los presage automáticos que está lanzando la manufactura japonesa de seco, con mucha precisión. Cuidado al mínimo detalle, en los índices, en las agujas, en todos lados. Bueno amigos, si tenéis cualquier duda sobre este reloj, por favor amigos, dejar vuestros comentarios aquí abajo. También podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nikols de Madrid, que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudaros. O por supuesto, entrar en www.nikols.es. Opiniones, por favor, también dejarlas aquí abajo, que me encanta saber qué opináis de los relojes que os presentamos. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like, compartidlo y suscribiros a nuestro canal. Larga vida a la relojería y hasta el próximo vídeo, amigos.